El multidemial nacional de emprendedores, donde me acompaña la presidenta de la multidemial de la Araucanía, el presidente de los camioneros del sur. Hemos venido a solicitar al presidente de la Cámara de Diputados y a los diputados de la Cámara el que se forme una comisión investigadora por la información que ha salido a la luz pública que involucra a dos de sus miembros, los diputados Telier y Carmona, con operaciones de las FARC, del grupo guerrillero las FARC en el país, que tendrían relación con los atentados en el sur, y también con el propio Partido Comunista. Hemos planteado que aquí hay un mail que es el número 54, donde plantea directamente que el Partido Comunista tiene una célula de apoyo que recibe orientaciones directas de las FARC, y creemos que ese mail al menos amerita una investigación nueva por parte de la Cámara, por parte de la Fiscalía, y es lo que hemos venido a pedir una comisión investigadora a los señores diputados.